Yo sigo esperando, a ver si te decide, llevo el día escribiendo, pero tú no me escribes, dime qué está pasando, anda por donde vives, ayer me conecté, a tu vista yo entré, y vi que no me sigues, porque no me da falome pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, tengo carita, el loco no te da curiosidad, porque es que no te da curiosidad, y si tú quieres yo te sigo a ti na' más, na' más, na' más, na' más, y a las otras yo la mantengo bloqueada, 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 si quieres yo te sigo a ti na' más, cuando la veo en la calle modela, ella es de quieto pero yo me llamo vela, anda con manota que ñengo en sofajera, salio con el culo de la madre y con los ojos de la abuela, mmm, tremenda pieza, pero cuando fue un mapeo de la cabeza, siempre con lente oscuro, no le interesa, incusados de que hoy anda con la cara, esa, esa, esperando el perro, ando con un muestro donde lo entierro, si nos vemos y descarteamos, no me aferro, si yo lo que estoy es pa' meterte lleno, por eso sigue esperando, a ver si te decides, llevo el día escribiendo, Pero tú no me escribes Dime qué está pasando Ando por donde vives Ayer me conecté A tu vista yo entré Y vi que no me sigue Porque no me da falome pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tengo carita loco, no te dejas curiosidad Porque es que no te dejas curiosidad Y si tú quieres yo te sigo a ti na' más Na' más, na' más, na' más Y a las otras yo las más tengo bloqueadas Bloqueadas, bloqueadas, bloqueadas Si quieres yo te sigo a ti na' más Na' más, na' más te vea Que tiene su Ale, dia Ja, ja, ja Tintai Esto es lo que no es todos los días DJ Unix B-B-B-B-B-B-Tide DJ Unix B-B-B-B-B-B-B-Tide Yo sigo esperando A ver si te decides Llego el día escribiendo Pero tú no me escribes Dime qué está pasando Ando por donde vives Ayer me conecté A tu vista yo entré Y vi que no me sigue Porque no me da falome pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tengo carita loco, no te dejas curiosidad Porque es que no te dejas curiosidad Y si tú quieres yo te sigo a ti na' más Na' más, na' más, na' más Y a las otras yo las más tengo bloqueadas Bloqueadas, bloqueadas, bloqueadas Si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más Y si quieres yo te sigo a ti na' más Gracias por ver el video.